Música ¿Qué tal? Buenos días. Sí, este es un paciente que ha sido asaltado hace más o menos media hora y ha recibido un impacto de bala en la región pélvica, ¿no? Más específicamente en el glúteo izquierdo. ¿Glúteo izquierdo? Claro, sí. El paciente ha llegado estable, emocionalmente estable, funciones vitales estables, ¿no? Pero como es una lesión en esa zona pélvica, es una zona bastante cuidada, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser referido a un establecimiento de mayor capacidad de intrujillo, en este caso, ¿no? El señor tiene una EPS, entonces ellos se atienden sin cumplir. Claro. Entonces, ¿la herida es con salida o la bala está todavía ahí en su cuerpo? Es solamente un ejercicio de entrada. Realmente no hay ejercicio de salida, ¿no? Entonces, en estos casos es importante, pues, ¿no? Que sea referido a un establecimiento de mayor capacidad. ¿Esto significa que aquí usted, doctor, le ha dado, como se dice, los primeros auxilios, ha neutralizado seguramente alguna hemorragia que ha tenido en estos momentos? Claro. En este caso, el dolor es lo que más me incapacitaba casi, ¿no? Más que la hemorragia. Porque la hemorragia externa ha sido mínima, ¿no? Mínima. Claro, mínima. Manchado seguramente su ropa de él, ¿no? ¿Tiene usted el nombre de esta persona, doctor? Sí, usted... ¿Qué nombre tenemos? Él es... Romero Terrones Lelis. ¿De cuántos años? Él tiene... ¿verdad? 30 años de edad. 30 años. Bueno, entonces, doctor, en este momento él ya ha sido derivado, pues, a una clínica local de Trujillo, en la cual se seguirá el tratamiento. Pero, por el momento, ¿a qué usted, como dice, no presenta ningún tipo de gravedad? Bueno, hasta el momento, como le decía yo, ha estado con todos sus funciones vitales estables, ¿no? Estables. Que nos haga, que nos haga, este, sospechar algo más grave. Claro. Ya en Trujillo, pues, este, verán, o las pruebas que se van a realizar, si tiene comprometido algún tipo de órgano, o alguna lesión un poco más fuerte, quizás, ¿no? Claro. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Ya. Ok. Gracias. Gracias.